Al delantero de Boca se le terminó el préstamo y deberá regresar a San Pablo, dueño de su pase. Sin embargo, Centurión sorprendió con la decisión que tomaría en caso de irse del club. El futuro de Ricardo Centurión es incierto. Luego de consolidarse como una de las figuras del campeonato, deberá regresar a San Pablo, club dueño de su pase. La salida de Rogério Zen y del equipo brasileño, se abre la posibilidad de que el próximo entrenador tenga en cuenta al delantero. Sin embargo, Centurión sorprendió con la decisión que tomó en caso de no continuar en el Seneice. Si no sigo en Boca, me retiro del fútbol, deslizó en diálogo en T.Y.E.G.C.Sports. Para Guillermo Barros Esceloto es una pieza clave y desea contar con el jugador para el próximo semestre, pero los que no pretenden hacer un esfuerzo económico son Daniel Angelisi y algunos dirigentes debido a la cantidad de episodios extrafutbolísticos que se vio envuelto el ex Racing. Trató de estar tranquilo y de no volverme loco. Mi deseo es quedarme en Boca, pero no depende de mí. Me emocionó que Guillermo me diga que podía ser ídolo de Boca. Llevar la 10 no es nada fácil. He fallado, pero me he fallado a mí mismo, y en un club como Boca repercute el triple, cerró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!